Hola Tashi Delek, hoy voy a enseñaros en este vídeo cómo realizar las 9 respiraciones purificadoras de Lu Jong. En un vídeo anterior os comentaba la importancia de la respiración en yoga tibetano y cuáles son sus beneficios a nivel holístico para ti, es decir, a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Así que en este vídeo quiero enseñarte uno de los preliminares que usamos normalmente antes de practicar Lu Jong. Antes que nada, yo soy Silvia, esto es Mándalas Creativos, eres muy bienvenido o bienvenida y te invito a que te suscribas al canal haciendo clic en el botón de suscribirse y dándole a la campanita para no perderte ninguna notificación. En este vídeo te voy a enseñar cómo realizar los movimientos y las inhalaciones y exhalaciones, pero no todo está ahí. Hay mucho más que decir sobre estas 9 respiraciones purificadoras de Lu Jong. Como te comentaba en el vídeo anterior, estas enseñanzas pertenecen a la tradición buddhista, vatrayana, tantrayana y son muy profundas. Algo que quiero mencionarte también aquí es que verás en mi canal que tengo otro vídeo que se llama las 9 respiraciones purificadoras, que es de la tradición bon. Comentarte que vas a encontrar distintos métodos para realizar estas 9 respiraciones, dependiendo de la enseñanza o de la tradición que estés siguiendo. Por ejemplo, en Lu Jong tenemos estas 9 respiraciones, en Sa Lung las 9 respiraciones son distintas y así en otras enseñanzas vas a encontrar otro tipo de 9 respiraciones. No todo es blanco o negro y como te comento, depende de la tradición que estés siguiendo, de las enseñanzas que estés siguiendo, vas a hacer un tipo de respiración u otro. Por eso es importante, como siempre te comento, que realices estas prácticas bajo la supervisión de un maestro vatrayana tantrayana cualificado o que sigas a alguno de sus alumnos que tienen el permiso para realizar estas instrucciones. Y sin más, vamos a ello. Desde la postura sentada vatrayana, llevamos ambas manos al pecho y desde ahí abrimos y colocamos los puños cerrados, las muñecas en la zona inguinal, estiramos la espalda y crecemos. Subimos la mano derecha para tapar la fosa derecha e inhalo lento y suave por la izquierda. Retengo el aire y bajo la mano. Tapo la fosa izquierda y exhalo también lento y suave. Repetimos, tapo la fosa derecha, inhalo ahora fuerte. Retengo el aire, tapo la fosa izquierda, exhalo fuerte. Retengo sin aire. Tapo la fosa derecha e inhalo fuerte y rápido. Apnea. Tapo, exhalo fuerte y rápido. Me quedo aquí e inhalo suave. Apnea. Tapo la fosa derecha y exhalo lento y suave. Retengo sin aire. Apnea exhalatoria. Apnea exhalatoria. Tapo la fosa izquierda e inhalo fuerte. Tapo la derecha, exhalo fuerte. Tapo la izquierda e inhalo fuerte y rápido. Ahora voy a llevar mis dos hombros hacia las orejas e inhalo lento y suave. Hombros abajo y atrás, abre el pecho, exhala lento y suave. Hombros hacia las orejas, inhala fuerte. Hombros abajo y atrás, exhala fuerte. Hombros a las orejas, inhala fuerte y rápido. Hombros abajo, exhala fuerte y rápido. Y por último, relájate con tus dos manos en las rodillas e inhala por ambas fosas. Exhala lento y suave. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te sirva sobre todo y espero que lo practiques. Te recuerdo que las mejores horas para practicar este pranayama es nada más levantarte antes de irte a trabajar o si haces algún tipo de meditación o de práctica por la mañana. Una vez te levantas, te aseas y empiezas a hacer estas nuevas respiraciones y después empiezas tu práctica. De hecho, es uno de los preliminares, una de las prácticas anteriores a cualquier práctica de yoga tibetano, como puede ser una meditación o como puede ser el Lujong en sí mismo. Pero, indistintamente de que no hagas estas prácticas, puedes usarlo para despejar la mente, para tener una mente más clara, para sentirte mejor por las mañanas antes de ir a trabajar. O también una buena hora sería, pues, justo antes de acostarte, hacer estas nuevas respiraciones y así tener un sueño mucho más pacífico y con la mente en calma y despejada. Y la última opción, es como ya te comenté, es como preliminar de la práctica del Lujong o de la meditación. Como sabes, doy clases online de forma regular, tienes toda la información en la cajita de información. Y, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Taxe en like! ¡Gracias!